Sí, lo va a revisar y mañana me lo entraba con toda la información. Viviana, ¿sabes si encontraron mi celular en la casa de tu jefe? Por ningún lado. Lo he buscado por todas partes, pero no está. ¿Segura que lo he llevado? Sí, estoy segura. Ya, ya fue, Yarita, ya fue. Ya juntaremos plata para comprar uno. Hablando de juntar, tú dile, Suchi. ¿Qué? Yari, yo te lo comenté, pero no estabas muy de acuerdo, creo. Pero siento que es una gran oportunidad. ¿Qué oportunidad? Te conseguí chamba en mi trabajo. Johnny, no quiero que tomes esa chamba. Pero Yarita, necesitamos la plata. Tengo miedo. ¿Miedo de qué? De que empieces a pasar tiempo con Viviana y que luego lo nuestro... ¿Lo nuestro qué? Se ponga en peligro. Aguanta, aguanta. ¿Estás dudando de nosotros? No estás segura, ¿no? Ustedes pasaron toda una vida juntos. ¿Cómo se supone que voy a competir con eso? Pero no tienes que competir con nadie, Yarita. Viviana y yo solo somos amigos, nada más. Por favor, Johnny, no tomes esa chamba. No te lo que 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 te